Con el fin de intercambiar experiencias y actividades propias, tanto de la institución de servicio comunitario como de educativo, se firmó este jueves un convenio macro entre la Unidad Educativa 17 de Julio y la Junta Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana. La Cruz Roja no recibe un centavo del gobierno y entonces nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas, las daremos con autoridades recientemente elegidas, hay buenos acercamientos, buenos contactos, y ¿cómo debe ser? Nosotros no nos involucramos en asuntos de orden político, la gente sabe, las instituciones lo saben, nuestro interés siempre va a ser el ser humano, nuestra comunidad, nuestra provincia, nuestro sector, el norte, Inbabura es la coordinadora también del área 1, es decir, de la zona 1 también en Cruz Roja de Esmeraldas, Cachos, Sucumbíos, Lorellana. Entonces, es importantísimo que nuestra base cuente también con las ayudas técnicas de los muchachos. El rector de la Unidad Educativa 17 de Julio agradeció la voluntad de servicio existente en la delegación provincial, que ahora se reflejará en un aporte conjunto. Sin duda que estos hechos, este convenio, marcará un hito importante para las dos instituciones, porque la cooperación, como bien lo decía el doctor Rolaños, es mutua, es recíproca, de ida y vuelta. Todas las cosas de la vida son así, tienen un principio, tienen un final, tienen una ida y tienen una vuelta. Por eso nuestra ciudad lleva el lema, la ciudad a la que siempre se vuelve. El convenio contempla la ayuda en diferentes aspectos. En el sentido de ayuda social, ayuda médica, atención a los familiares de los estudiantes en costos más bajos. Y en ese sentido, pues, se relaciona el convenio. Los muchachos van a hacer las prácticas preprofesionales de nuestras unidades, nos van a ayudar en el mantenimiento, por ejemplo, vehicular de las ambulancias que nosotros tenemos. A cambio, nosotros prepararemos en primeros auxilios, gestión de riesgos, planes de contingencia, haremos las donaciones voluntarias con los muchachos para que desde las bases estudiantiles, desde más joven edad, ellos aprendan que la solidaridad es uno de los principales pilares en que el ser humano debe cimentar su personalidad. La directora de Consejería Estudiantil de la unidad coincidió en la necesidad de que este tipo de alianzas se consoliden en beneficio de la población estudiantil. Es muy importante porque nos damos cuenta que actualmente en los colegios estamos prescindiendo de los médicos y no tienen la atención correspondiente. Por lo tanto, es muy importante que este convenio con los médicos, enfermeras que existen aquí dentro de la institución de la Cruz Roja, nos van a prestar esos servicios para que puedan atender a los estudiantes de todo índole social, porque tenemos en el colegio toda clase social. La iniciativa de este acercamiento nació de los requerimientos que posee cada institución. La unidad educativa necesitaba que nosotros les ayudemos a hacer un control médico a los muchachos. Entonces, a través de conversaciones con un colega mío que está trabajando en la unidad, me dijo, bueno, veamos cómo nos acercamos y esto debe de funcionar bien así. El doctor Plasencia, con muchísimo cariño y conociendo cómo trabajamos, vino a conversar con nosotros y nosotros abrimos las puertas a la unidad educativa. Creemos que es una unidad muy especial, una cantidad de estudiantes muy alta y creemos que los principios que nosotros manejamos, la filosofía de humanidad, de imparcialidad, de trabajo con la comunidad, va a verse reflejado en este trabajo de simbiosis entre las dos instituciones. Sofía Vega, Prisma Informativo.